Tenemos enlace a El Aguacate, amigos del auditorio, ahí están varias vecinas que desde muy temprana hora tenemos fotografías de ellas que nos envían desde El Aguacate, ellas van a manifestarse, nos decían que se están organizando, estamos con Cindy ya, una de las vecinas de El Aguacate. Cindy, ¿cómo estás? Muy buen, buenos días. Cindy, ¿qué pasa ahí en El Aguacate? Cuéntanos. Pues mire, la verdad, nos están dejando sin servicio de agua, hay personas que hasta un mes ya llevan sin agua y nos ponen como pretexto que las calles pues están deterioradas, se ha pedido de mil maneras, se han metido gestiones para que nos apoyen y no nos han escuchado, solamente nos juegan el dedo en la boca como, perdón, vulgarmente se dice, nos dicen que para la siguiente semana así nos traen, después dicen que no pudieron y así nos llevan. Hasta ahorita no nos han dado respuesta bien como debe de ser, nos dicen que el tema del agua que nosotros no pagamos, recibo como tal, que por eso nos niegan el servicio. Oye, Cindy, te pregunto, ¿hace cuánto tiempo estás viviendo en El Aguacate? Tengo aproximadamente alrededor de tres años y medio. ¿Compraste un terreno? Sí. ¿Cuánto te costó el terreno? Me costó alrededor de 150 mil. 150 mil pesos. ¿La persona que les vendió el terreno, qué les ofreció? Pues en el contrato con nosotros, la verdad, solamente decía que había luz, no nos comentaba del agua, la verdad. ¿Y tienen luz? Tenemos luz porque gracias a una manifestación que también tuvimos la necesidad de hacer, nos dieron atención solamente así. Y pues mucha gente, la verdad, está colgada porque no nos quieren dar ni conexión ni nada de luz. Los cables se están arrastrando en las calles, ahorita en tiempos de lluvia, está muy feo. Los cables están casi dentro del agua, prácticamente dentro del agua. Y bueno, el agua la reciben ustedes por pipa, pero también hay que comentar que quien vendió los lotes no urbanizó, no hizo calles. Entonces, por lo menos la infraestructura básica, mínima, para que ustedes tuvieran una vida digna. Porque el no tener agua está recibiendo por pipas el que no tengan calles, porque vemos las fotografías que estamos viendo aquí a través del streaming, de esos hoyos, de cómo están los encharcamientos, el grupo de mujeres de ustedes. ¿Cómo cuántas familias están en el aguacate? Híjole, pues son alrededor de 18 fraccionamientos de familias. Pues no podría hablar, pero yo tendría unas 300 familias, yo creo. Alrededor de 300 familias aproximadamente. Bien, yo sé que mucha gente tiene que trabajar ahora, tiene que hacer cosas, pero yo me comprometí a ir al aguacate. Ustedes nos dirán qué vía podemos ir, podemos estar por ahí. Ayer tenías un compromiso y varias de tus vecinas. Pero estamos viendo, Nancy, que por ahí, por la zona del Colorado, el ranchito, están vendiendo muchos terrenos. Así es. Y esos terrenos no tienen servicios. Y esas lonas que dice terrenos en el Colorado, a un costado de la arena Vallarta, urbanización a corto plazo, luz, agua, y ya casi te ofrecen hasta internet. Así es, y es mentira, la verdad, que no se dejen engañar, porque la verdad no es verdad. Te venden en terreno y te quieren enganchar con que tienen agua y luz, y la verdad no es cierto. Muchas de las que vamos aquí, en alguno de sus contratos, sí comentan que sí dice que tenían servicio de agua y luz, y fue una total mentira. Hay personas que todavía viven a oscuras, alusándose con veladoras, porque no tienen ni siquiera un poste cerca para poder conectarse. Bueno, pues vamos a estar, desde luego, señal informativa va a estar ahí con ustedes. Nada más estamos dando un avance de lo que pasa, de cómo están las calles, de cómo les vendieron terrenos. Y la autoridad municipal, esta, la pasada y antepasada, han estado callados ante esta venta indiscriminada de terrenos, terrenos que luego no les dan lo mínimo necesario, y están vendiendo lotes a diestra y siniestra. ¿Tu lote te dieron alguna acta de posesión? ¿Te dieron qué documento te dieron? Solamente el de compra-venta, nada más, eso es lo único que tengo. ¿Pero son terrenos ejidales? No, los de nosotros ya no son ejidales. La mayoría de las personas que van aquí sí tienen terrenos ejidales. De hecho, fuimos a Chiapal, pedimos apoyo para ver si nos podían ellos, ahora sí que facilitar que el pueblo cooperara con la mitad para realizar, llevar a cabo ahí un pozo de agua para nosotros, y la otra mitad Chiapal. Ya sabemos que a final de cuentas se van a adueñar del pozo, y vamos a seguir pagando, pero tampoco, no nos quieren ayudar ni de una ni de otra manera. Les dijimos que hay dos colonias que ya están regularizadas, en donde pudiéramos hacer un pozo de agua, y lo único que nos comentan es que hay que sacar permisos, y que para eso lleva un trámite, pero no nos dieron una respuesta certera. Pues vamos a ver qué pasa, estamos en comunicación, yo estaré transmitiendo desde ahí, desde el aguacate, ¿verdad? Para que ustedes saben, ahí tienes algunas vecinas, ¿no? Sí, aquí las tengo. A ver, pásales ahí para que nos comenten y nos digan lo que pasa en el aguacate. Marlene. Sí, buenos días, yo soy Marlene Núñez Montes. ¿En qué trabajas, Marlene? Yo soy ama de casa. Ama de casa, ¿cuántos niños tienes? Yo tengo, bueno, tengo tres niños, pero ya no están conmigo, ya están grandes, pero estamos de mi esposa. Oye, ¿y entonces no tienes agua tampoco, no hay servicios? No, es de luz, pues sí, sí, tengo yo luz, es de contrato, pero de agua, pues en veces compro, porque en veces no hay. Casi no se te entiende. A ver, pásale el teléfono a Cindy. Cindy. Bueno. Cindy, casi no se le entendió a tu vecina, ¿qué dijo? Pues dice que ella, ella pues vive con su esposo, la verdad tienen una persona adulta con ella, y pues a veces se les dificulta andar atrás de las picas para que les den el agua y les niegan el servicio. Se han quedado hasta más de tres semanas sin que les llegue el agua. De hecho, nos estaban dejando agua todos los días viernes, pero como sabían que íbamos a venir a manifestarnos a la presidencia el día de ayer a las diez treinta y cinco de la noche, anunciaron que iban a pasar el día de hoy y efectivamente andan dentro de las pipas, pero llenando las calles que supuestamente están en buen estado, pero las demás ya serían otra semana más que siguen con el mismo pretexto. Entonces, si no nos quieren llenar, que nos arreglen las calles. Entonces, estuvimos de acuerdo hasta cooperar la mitad de lo que es un volteo de Matacán, una parte de ellos, una parte de nosotros, o que nos digan si nos toca comprarlo, pero hasta eso nos dicen que Matacán ahorita no hay. Y por eso es la situación de que cuando ustedes compran un terreno, quien se los vende mínimo, mínimo debería de darles los servicios indispensables, por lo menos tener trazadas las calles que no estuvieran como las condiciones en que están. Y la autoridad municipal, pues tanto esta, la pasada y antepasada, les ha valido. No se ha hecho lo conducente. Ustedes son más de trescientas familias, pues también hay casi diez mil viviendas que faltan por abastecer de agua. Ahorita lo vamos a escuchar en el siguiente reporte. Cindy, ¿estamos en comunicación, por favor? Estamos en comunicación. ¿Y cuándo van a hacer la marcha, la protesta? Ahorita ya vamos para allá, vamos de una manera pacífica. Somos como alrededor de 20, 25 personas. Queremos llegar a buenos acuerdos. Y ahora sí que nos den un tiempo. Ellos saben que tal día ya se van a arreglar las cosas. Y si no de lo contrario, pues creo que vamos a venir hasta un camión, si es posible. Oye, una pregunta. ¿Van a la presidencia municipal? ¿Van al centro o a la UMA? Vamos a la presidencia municipal. Al centro. Muy bien. Pues cuando ya estén ahí, nos avisas. De hecho, por ahí va a ir alguno de nuestros compañeros reporteros para dar cobertura a esta protesta pacífica, para que los vean. Lo que tratan de hacer los amigos del Aguacate es que los vean, que digan, aquí estamos. Porque luego, cuando vienen las elecciones, pasan a visitarlos y les ofrecen el oro y el moro. Y a la mera hora, pues nada. Gracias, Cindy. Estamos en comunicación. Gracias por atender nuestra llamada. Gracias. Gracias. Saludos a todas tus vecinas. Claro que sí, yo les digo muy buen día. Buen día. Ahora más tarde los vemos. Se van a la presidencia a esta protesta.